Beso al escudo, otro beso al escudo y otro más. Thibaut Courtois ha dejado clara así su pasión por el Real Madrid. Creo que nunca me he besado un escudo, yo creo que hoy sí porque siento que llevo a donde quiero estar y quiero aquí luchar muchos años para ganar muchos títulos. Y es que es el club en el que hace mucho tiempo soñaba con jugar. Mi situación era también porque había un portero en esa portería aquí en el Bernabéu, a Iker Casillas, que me llamó mucho la intención por su edad y que ya podía afrontar un reto tan grande. Pero ahora tendrá que disputarse la titularidad con Keylor Navas, algo que no le preocupa en absoluto. Yo creo que vengo a competir al máximo como él lo ha hecho y con los otros porteros también y ayudaré al Madrid a ganar partidos y trofeos. Tampoco augura problemas con el capitán Sergio Ramos a pesar de que Estel le arrebatara la Champions. Sin ningún problema, yo creo que ahora le diré, ahora vamos a ganar otro Champions juntos. Con quien sí va a tener que reconciliarse es con la afición merengue, tras sus cánticos contra el club madridista cuando vestía la camiseta del Atlético de Madrid. Me dejé llevar por el momento y nada, que en ese momento también le pido perdón, como lo hago ahora mismo también. Así Courtois se compromete con el club blanco, eso sí, por el momento sin dorsal. ¡A la Madrid!